Música 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 Hola mis gatos crafteros Aquí esta la segunda parte del video de Dibujando una Tumai La segunda parte y final Dibujando una Tumai Sé que me tardé mucho pero es que tenía cosas que hacer Estaba enfermita Así que no No me puse a Hacer videos Pero he grabado videos, osea he tenido encargo y cosas que hacer Así que tengo otros videos grabaditos Para el canal Espero subirlo, quizás hoy Hoy día subo mas de dos videos O tres, no Ania no No tu me aplastes Esta es la segunda vez que grabo el audio Porque En el primero notais bien El video Y en el primero me aplastó la vaca Y ahora me viene a aplastar la La Ania, la gatita bebé que les conté en el video anterior Que era para mi hermanito Bueno, aquí está, me está amasando Jeje La La Ania es una Es una gatita ¿Cómo le dice? Nativa digital Sabe ocupar el teléfono Y no le gusta que ocupe el teléfono Entonces sabe que si Si con su gatita arrastra la pantalla Es probable que saque lo que estoy viendo en el teléfono Y se apague el video O el reel o lo que esté haciendo Así que Es lo que ella aprendió En el computador La Margarita también sabe ocupar Tecnología De hecho ella Aprieta y pone Pauza y play a los videos No ponga la chunte Pero ella aprieta cosas Hasta que se ponga play el video Si quiere ver algo O si quiere pausarlo Y quiere que lo pesquemos Le pone pausa Y Estos gatitos Van a conquistar el mundo Así como van Ah ya el dibujo Si ven como que se queda pegado Es porque yo dejo El computador Cuando estoy dibujando Lo dejo tirado Como que estaba dibujando Y de repente me llama Tengo que hacer una cosa Mi pareja necesita ayuda con algo Entonces voy así Y me demoro quizás 3 horas Y dejo las 3 horas El computador y botado Ahora está acelerado Por 10 Si Por 10 Entonces Si ven que una parte se quedó pegada Imagínense como se veía En tiempo real Igual El video anterior Tenía mucho más de esos fragmentos Mucho más largo O sea de repente El fragmento Como 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 se dice Como congelado Duraba No sé Unos 10 minutos Y eso es por 10 Así que yo cortaba Esas partes O sea Tuve que editar mucho más el primer video Que este Este tiene como menos Menos lapsos Igual están ahí Como ahora Ahora se quedó congelada otra vez Pero Pero no es tanto como en el otro Y así me alcanzó a durar unos 20 minutos el video Bueno Como les dije este boceto Era como Como se supone que iba a quedar la toma aire Dibujada Pero al final después la cambié Porque Estaba tan cansada dibujando ya Que no No me acordé Que podía hacer transparencia En los ojos Y dibujarlos como en otra capa Y así poder pintarlos bien Así que se me dio de forma por eso Y también no sé por qué Y me da rabia todo el video verlo Que Que dibujé como El óvalo del ojo Así como a pulso Pude haber hecho un círculo La aplicación tiene como Una Una herramienta para hacer figuras Pude haber hecho un círculo Y Hubiera quedado más redondito y bonito Pero bueno Lo hice así Después lo cambié En lo que ustedes no van a ver Porque no lo grabé Ahí lo cambié Y aquí estoy haciendo el puñito Porque el puñito se veía medio feo Así que Como que lo miraba Y me incomodaba Y le dije a mi pareja Si ya hace un puño Para dibujarlo Hice un puñito Y después yo hice un puñito Y Y me Me saqué una foto de mi puñito Para ver cómo era Porque mi pareja ya tenía que Ir a hacer cosas No podía estar ahí con su mano Apretada mirándome todo el rato Y Eso fue lo que más me complicó Hacer el puñito Como que sentía que los dedos Estaban largos Después no Que quedaba muy corto Es que ese más arriba Más abajo Y así Estuve Estuve su buena hora ahí Haciendo un puñito Y ahora que ya hice el puñito Puedo acomodarle bien el bracito Como que se veía deforme Igual ahí Se ve muy raro el brazo O sea No sé si lo alcanzan a notar Pero ese brazo como que se ve extraño Así que cuando trato de hacer la animación Arreglo eso del bracito Al final del video van a ver la animación No dura mucho Dura poquitos segundos Se ve un poquito como Como que le faltan fotogramas Porque le faltan fotogramas Pero Va a durar tan poquito Que Todavía no lo voy a arreglar Lo Planeo subir más cosas al canal Entonces Si me dedico a perfeccionar todo el rato El mismo Dibujo Van a ver la misma cuestión Como quizás Por Cuántos meses El mismo video Así que Lo vamos a dejar ahí Y cuando tenga un poco más de tiempo Lo voy a arreglar fuera de cámara Y de repente van a ver como Como el video de la categoría dibujos Cambio un poco Solo lo van a ver ahí Así como Cambio Van a decir Oh, ¿qué pasó? Siento que ahora se ve más fluido Y eso Sigo le haciendo con la manito Y digo Ay, no se ve muy grande Se ve muy chica Está muy chueca Y ahí borré ese boceto ¿Se acuerdan de ese boceto? Bueno, ahora lo borré Se fue para siempre Y lo ocupé Ocupé la capa Para hacer el papel Así no tengo que estar borrando el papel Del dibujo Y ahí Dibujo mejor el corazón Hasta dónde va a llegar Le pongo una estrellita Unos puntitos Que eso no lo va a dibujar ahora Eso ya lo dibujó la Tumayre Entonces cuando esté dibujando Solo van a ver Como dibuja un corazón Ahí dejé pausado el dibujo Y empecé a ver Cuántas colas tenía que tener El dibujo para Para el movimiento Pero En vez de eso Me puse a hacer El lápiz Como ven ahí Utilicé un poco más Eso de las capas Por eso Dibujé el lápiz Como que no se le borró la mano Pero Ah, y ahí estoy celebrando Estoy celebrando porque por fin Se terminó el dibujo Bien, ahí está Un boceto terminado Empiezo a pintar un poquito El cacabel Poniendo los colores base Para poder Pintarlo bien Ay, la exorcista Aña Está girando aquí Mi mano Y no sabía usar El bote de pintura Así que Pinté un poco Pensé que se iba a pintar Un poquito y se pintó Todo así negro Y lo peor es que No No Las líneas Como el fondo era blanco Entonces quedaron Con esa sombra blanca Y las tuve que pintar por encima Y se veía re feo Y Y se me olvidó otra vez O sea Después de que hice el lápiz Como con capas Me olvidó que puedo hacer capas Y me puse a dibujar Todo encima del Del dibujo principal Pude haber dejado el boceto En un lado Y luego Hacer transparencia Y poder pintar por partes Pero no No, no Se me olvidó Y tenía que pintar todo encima Así que cualquier error Tengo que borrarlo Y después arreglarlo Y después dibujar encima Y después borrarlo Y así Y así Y así La niña me está mirando Como Con cara de De traumada Así como ¿Qué estáis haciendo? ¿Con qué estáis hablando? ¿Por qué? ¿Por qué estáis hablando sola? ¿Qué te pasa? ¿Loca? ¿Por qué no me das atención? Yo soy un bebé Yo necesito toda la atención de la casa ¿Ahora por qué me mira fijamente? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me va a atacar! Me atacó Me miró tan fijo Que decidió atacarme Bueno Cagaste Nadie me mira ni así Eh La chistosa de la niña Que igual se parece un poco a la Tumayre En este dibujo ahora La Tumayre se parecía más a Benjamín Que la Tumayre Pero ya Ya va a tener carita de Tumaymai Pero ven Ahí estoy pintando encima Pude haber hecho una capa ¿Por qué? ¿Por qué hice esa cosa? ¿Por qué? ¿Quieres saber cuánto me demoré haciendo este dibujo? Me demoré ocho días Ocho días haciendo este dibujo y la animación ¿Por qué? Porque lo dejaba tirado Lo dejaba tirado Lo dejaba tirado y continuaba después Así que en total En total En todas las horas De dibujo Pero de dibujo No de cuando dejo la pantalla ahí congelada Haciendo otra cosa Son unas ¿Serán como unas 6 horas? Dibujando Poseteando Animando Sí Una 6 horas Más o menos Así que Estuve un poquito más O sea un poquito menos De una hora al día De trabajo ¿Por qué? Ah y ahí le pinté los ojos Y con aquel verde muy flúor Y dije Ay que eso es feo Pero bueno dije Ya no importa Más adelante cambio el color Ahí estoy aprendiendo A sombrear un poquito Porque Ahí se puede pintar Y tiene como media transparencia El pincel Y ya estaba practicando Ahí uno juega Y aprende cosas Ahí estaba sombreando El ojito Porque se ve extraño Ahí dije Ah le voy a hacer una Un ojo realista Y dije Ah no ella no Ahí vi como se veía Desfluar el ojo Y dije Ay que horrible Así que Creo que ahora O, después Corrijo el color Porque está muy feo ¡Está muy feo! Muy feo el color Feo 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 Ahí le hice los Los brillitos del ojo Yии Con la patita tengo el mismo problema O sea lo pinté Y como que se veía feo Entonces después lo pinté encima y después lo pinté encima a través de eso encima que pinté pero saben que la pintita se ve como más realista que el ojo aunque hice eso ahí estoy cambiando los colores finalmente ya no se va a ver como color fluorescente si, si, ese color es mucho más bonito mientras tanto aquí es la vida real porque estoy hablando por el video pero pero en el momento en el que estoy estoy acostada en la cama con el computador encima escuchando Luffy porque así no me salta copyright y y la, 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 la Tumayre oh no, la Tumayre se enojara la, la Ania me está mordiendo el brazo ¿por qué me muerdes el brazo, bebé? no me tienes que morder el brazo tú eres un bebé, los bebés se tienen que portar bien, bebé, bebé, bebé la Ania es muy chistosa o sea, yo la tomo en brazo y la empiezo a retar así como, como la reté ahora y como que pone cara así como de cabría así como, ay, ¿por qué me está hablando? déjame tranquila la tengo que grabar tengo que grabar eso para que lo vean creo que ahora la pueden escuchar ronronear bueno, no sé si escucharon pero es el ronroneo de la Ania se llama Anastasia pero le vamos a decir Ania como la de Spicefone ahí sí que he pegado otra vez el video ¿por qué? porque dejo las cosas tiradas y les dije les dije que dejo los videos tiradas imaginen cuánto tiempo fue que dejé esa oreja ahí enfocada ahí estoy haciendo el otro ojo creo, no ah, miren, ahí me dio la cuestión y le borré la púpula muy bien al final no estaba mirando ay, perdón, si tengo sueños que me desvelé me desvelé cuidando a mi nani porque tenían que estudiar muy temprano y si yo me dormía no iba a poder despertarlo porque yo no iba a poder despertar entonces me desvelé me desvelé hasta como las 5 de la mañana y después ahí lo estuve tratando de despertar así, despiertamos y cuando se levantó como que mi cerebro se apagó así y me desvelé ah, miren, ahí está el cabel porque les quería decir yo nunca había pintado así como dorado con una aplicación y creo que me quedó bien esto que es como lo que se ve más realista el dibujo entero y me siento muy orgullosa de ese cascabel ah, ya, pues como les decía dormí súper tarde y yo tengo que tomar remedio y esos remedios me hacen dormir también así que espero no seguir bostezando pero bostezando? bostezando bostezando, pero probablemente me escuchan bostezar otra vez ahora le estoy agregando la sombrita a la de Maymay de sus pelitos los hermosos pelitos su patita vieron lo que les dije de la huellita como que la pinté después la tuve que pintar encima y después otra vez mi tu May ahí estoy dibujando los pelitos como les dije o sea, pintando y se acuerdan que les dije que eran tres colas que animé bueno, al final cuando estaba animando agregué la otra cola la última cola porque como que sentía que le faltaban fotogramas al dibujo así que la arreglé y estoy eligiendo el color de sombra y lo pinté le pinte la patita de atrás la cola la sombra que hacen los pelitos la hice más alargada porque no sé supongo que mientras más alejado más delgada se ve la sombra así que ahí quedaron como un pelito en puntita y ahí se ve más o menos una tu May casi terminada solo le pongo más sombras después y y de repente el video va a dar un salto así a la animación final y espero que les guste porque la van a ver mucho como les dije antes porque voy a subir muchos videos de dibujo es como lo más rápido ahora que tengo un poquito más de tiempo voy a aprovechar de subir el el video que grabé ay perdónenme este es la segunda vez que grabo el audio y no lo quiero grabar de nuevo me gusta más improvisar el audio que hacer un diálogo porque como que siento que se escucha medio raro mmm ¿qué les decía? ah sí voy a subir más videos de dibujo de figuras articuladas que quiero hacer y de figuritas que imprimen en resina que me encargaron espero que les gusten según yo que eran bonitas yo les arreglaría más cosas pero ya las entregué aquí estoy pensando cómo voy a hacer el sombreado de la oreja al final la pinté entera y así como en el cuadro hice un cuadro de papel de la Tomaire entonces ahí como que lo pinté creo que no, no así ahí sí le hice integrado pero bueno aquí no ahí estoy marcando lo que quedó como como que se borró la línea y le estoy sombreando sus huellitas sus almohadillitas también quizás suba como hacer unos calcetines de huellitas de gato que viene aliexpress pero resultaron ser de un plástico duro y yo pensé que era como como blandito ahí le hice la sombra de la nariz así que eso yo me iba a hacer mis propias calcetines con la almohadilla ahora van a ver más sombras creo o quizás empieza la animación chan 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 no, todavía no ¿qué les estaba diciendo? ah sí quizás suba un video de cómo hacer calcetines con huellitas de gatito esponjositas y apachurrables y y eso creo que me falta otro video que sugera ver ah como hice unos llaveros de Pokémon y también como que estoy diseñando unos kimonos como inspirados en Evangelion así que ahí también les voy a mostrar eso también hay videos que van a ver como que grabo en la cama porque estoy enfermida entonces mucho no me puedo levantar de la cama así que van a ver mi mantita quizás cambia mi mantita en todos los videos quizás no ahora le falta un ojo a la tomadilla la ania me da más sueño porque está aquí a cotarría mío y me ronronea tratando de dormir bien niños no se desvelen como yo al final puse el ofi porque en el video anterior como que me me vieron el copyright de algunas canciones no todas las reconoció pero las que sí como que sí ya está es tanto pero igual no te vamos a cobrar y dije ah bueno gracias gracias youtube por no cobrarme así que ahora voy a escuchar lofi me gusta el lofi pero ahora voy a escuchar lofi por si me sale alguna canción con copyright así me y así no me tengo que estar preocupando de la lista de reproducción porque se pone solo o sea está de música continua quizás por cuántas horas ahora estoy sombreando el ojito pareció un fantasma así la pupila se ve raro ahí ya está el ojo entero otra vez ¿cómo? nunca lo sabrán nunca sabrán cuando hice eso pero ahora estoy poniendo las colitas como ven en el boceto salen cuatro colas y ahí estoy haciendo la segunda cola como para que se entienda más o menos como es que iba a ser la animación todas las colas las hice igual así como transparencia cola transparencia cola y después uní las imágenes con el mismo programa o sea el mismo programa como la solapa encima y y así hice la animación ¿ven? ¿se acuerdan de ese boceto? ahora sirve mucho ahora se entiende esa línea que hice ahí que tenía que ser un poquito más curva para que el movimiento de la cola tuviera sentido porque si era más larga o sea si era como la hice es como que le creciera la cola y se le achicara mientras se movía yo no sé mucho de animación o sea yo aprendí viendo videos pero tengo un amigo que sí sabe de animación quizá algún día lo ven aquí en el canal y y bueno ahora que entienden cómo funciona la cola ahora sí que sí que sí que sí van a ver el video de dibujos disfrútenlo de dibujos de dibujos